para que se vea bien ruso. Ahí estamos, ahora sí. Dice Alfredo, ahora sí los vemos. Dice, no sé quién, vamos a ver por aquí. Dice, Tío Car, prefiero el patio de Ibis. Bismar, que se cayó el programa de transmisión para que salgan todas las plataformas, pero aquí estamos. No nos fuimos en ningún momento. Gracias a todos los que se quedaron y somos más de 200. Te estás mordiendo. Pero Daniela Zabache, aquí estamos, gracias. Dice el sujeto, eso les pasa por no estar hablando bien de Canelo, les cortamos la transmisión de Muebles Italia. Dice por aquí Eddie de Así Rufo, donde los sueños del Beto Ferreiro se hacen realidad con la caída de la transmisión. Denle like al video, señoras y señores. Ya retomamos. Denle like al video, por favor. Bueno, Jorge Ebro, ya pasando a un lado de esto, tenemos el tema también del chocolatito. Lo primero que tengo entendido, Ebro, y si fue un estratagema a lo del peso, si fue un estratagema, Ebro, lo del peso para aguantar la potencia del chocolatito, porque mira que cogió golpes. Mira que conectó 300 y tantos golpes. A ver, lo que están diciendo es un rumor, lo que están diciendo. Esto es un rumor. Pero mira esto como... ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh! Me estaba pasando la pena, pero... Quita, 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 quita. Lo que están diciendo es que ellos hicieron un intento real por bajar el peso, pero que cuando se dieron cuenta de que no iban a ir a nada y se dieron cuenta con tiempo, dijeron, oye, olvídate, no vamos a exprimir el cuerpo, no vamos a hacer un esfuerzo enorme que nos permita, digamos que demoronarnos, cansarnos, quedarnos exhaustos. Básicamente, cuando ellos van al pesaje, ellos sabían que iban a estar pasados y sabían que no iban a hacer ningún tipo de esfuerzo extra para dar ese peso. Tengo entendido que de toda la bolsa total que tenía Rey Martínez, tuvieron que darle... Mira que llegó aquí. Chinchila, no sé nada. Chinchila, mira, aquí está Chinchila en rufo, señoras y señores. Mira, 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 mira. Mira, Chinchila. Este es primo tuyo, Ebro. Solamente. ¿Qué pasó con Chinchila? Chinchila se mueve cantidad. No hay infarto, por culpa Chinchila. Búscame a Josefina en la gigoteca, quizás. Esa es mi amiga. Vengan para rufo, señoras y señores. 4101 Pal Avenue, el mejor lugar donde los sueños de tu mascota y de Jorge Ebro se hacen realidad. Básicamente, con el tema de Rey Martínez, evidentemente, ellos sabían que no iban a dar el peso y al final, yo creo que la corriente de pensamiento es, ok, vamos a quedarnos así, porque de esta forma vamos a aguantar un poquito más la pegada de Román González. No había título en juego, por mucho que un cinturón que llevó nuestro amigo Mauricio Suleiman. Si no me equivoco, eran doscientos y tantos mil la bolsa de Rey Martínez. Dos cincuenta, dos cincuenta, cincuenta mil fueron para Chocolatico, Chocolatico tenía una bolsa de setecientos mil, setecientos cincuenta mil, no está nada mal para ese peso, tomando en cuenta que Román nunca ha ganado el millón famoso, yo creo que esta es una cifra muy buena y que me permita a mí decir que si en algún momento hay la trilogía con Gallito, el millón estaría ahí, ahí muy cerca de lo que realmente merece Román González, sin duda que merece Román González esa plata. Sobre todo que venga con su pulovito, eso es otro tema, más adelante lo voy a hablar solo, porque creo que cada uno debe expresarse, con su pulovito del Frente Sandinista y una foto de un tirano brutal y que eso pase en Estados Unidos y que Estados Unidos no se asore, no se asombre, no proteste, que los que están en la prensa que nadie lo mencione y sean cómplices los que están ahí, no todo el mundo tiene que tener la misma reacción, eso lo entiendo perfectamente, pero realmente me parece, me parece doloroso que pase eso en Estados Unidos. Después voy a hablar yo para dar mi punto personal. Ahora, lo que queda claro es que la grandeza y el deporte no tiene que ver nada en este aspecto, la validez de Chocolatito como leyenda del boxeo, la grandeza del chocolate Jorge Ebro es inconmesurable. Mira, vamos a suponer que lo que hizo Rey Martínez fue el profesor. Cuando decidió, vamos a quedarnos en este peso por encima, vamos a estar en ciento que 17 fue lo que subió a la báscula. Me imagino que ahora subió un poquito más el día ya de la pelea, esperando contrarrestar la pegada de Román. Yo tengo la impresión, Eduardo, de haber visto la pelea por segunda vez. Yo creo que Román no lo control de la pelea, asalto tras asalto y no había peligro alguno de que perdía. Total, yo creo que, fíjate, el primer round se le puede dar a Rey. El primer round yo creo que tuvo más actividad a Rey, que se yo, pero del segundo en adelante es muy difícil dar un asalto a Rey Martínez. Es muy complicado porque una vez que Román calculó lo que era Rey Martínez y el poder de Rey Martínez y lo que traía Rey Martínez, dijo, voy a mí y empezó a hacer su plan de trabajo, su plan de trabajo, su plan de trabajo. Todo el mundo sabe que Román González tiró mil setenta y seis. Claro, Román no es que tenga una súper defensa, sino que la actividad, y ya tiene, Román tiene defensa, no es que sea un bulto que va a tirar golpe, va a tirar golpe. Pero una vez que él establece un ritmo de trabajo, un ritmo de ataque, es metódico y va adelante, 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 adelante. La forma en que él utiliza los ángulos para tomar el gancho y el cortico de zurda y después el volado, el recto de derecha, es un elemento para estudiar en las clases de boxeo, para que todos los entrenadores le pongan a su lado. Mira, así se tira el gancho. Es muy parecido, yo siempre digo muy parecido, salvando distancias al Candelo Álvarez en la forma de atacar el cuerpo y en la forma de moverse al ataque. Román no es tan movible, pero a la vez tampoco es un blanco fijo. Se mueve mucho, así es, y tirando su mejor defensa a su ataque y su volumen de golpe. Yo creo que el gran problema que tiene Rey Martínez es que Rey Martínez no tuvo un plan B. Rey Martínez, yo no sé qué tipo de preparación, y hay que recordar que Reynoso no es el entrenador principal de Rey Martínez, es una especie de manejador, aunque estaba en esquina, hay que decirlo así. Pero Rey Martínez se empeñó en venir adelante, en venir adelante, en venir adelante, en darse golpes de pecho, en decirle a Román, ven aquí, ven aquí, y Román venía y venía porque Román no tenía ningún tipo de miedo a Rey Martínez. Y creo que en vez de haberse a, la palabra no es bragunería, la palabra no es altanería, la palabra es que quiso hacer una demostración de coraje y decir que yo no te tengo miedo, yo estoy aquí. Vamos, vamos a intercambiar, aquí hay un hombre. Pero yo creo que más que eso, también es una muestra de que el cerebro no estaba funcionando como debía funcionar en una pelea de combate. Lo que hay ahí es que la emoción lleva a Rey Martínez por delante y la emoción nubla a Rey Martínez y Rey Martínez no logra establecer un plan y lo que se dedica es a demostrar sus testículos, para hablar una palabra que ustedes puedan entender, pero con testículos no solamente se gana la pelea. Yo creo que tal vez se hubiera movido más. Es cuando es un elemento, no puede ser el elemento principal. El tema de lombría, los huevos, el de factor H es cuando es un elemento más, pero cuando es tu principal argumento para ganar peleas, sobre todo contra un fuera de día como el Chocolatico, no tiene chance. Yo siempre digo, por ejemplo, que el fútbol vale para el boxeo cuando me dicen, no, el Madrid, que aquí es donde hace falta que metan huevos, que no, no, no. Si el fútbol no está, ahí sí está jodido. Si el boxeo no está a Ebro, ahí sí está jodido. Si los huevos y tu hombría y tu valentía es tu principal argumento, no tiene chance. Yo creo que ellos creyeron, a ver, y esto estoy, estamos especulando. Yo creo que ellos creyeron en el fondo de su corazón que podían sostener la pulseada de Chocolatito en el tú por tú, en el cuerpo a cuerpo. Yo creo que ellos pensaron, bueno, porque Rey, Rey pegaduro, a ver, Rey pegaduro lo ha demostrado, Rey tiene corazón, eso no se puede. Viene, viene de sonar a Macuil desarrollo que dijo lo de la cortada cuando lo estaban sonando, es la verdad. Yo creo, yo creo que en 112 libras, Rey es un fenómeno, es muy bueno Rey Martínez, pero también no olvidemos, porque fíjate, no es que sea una división muy superior, son tres libras de más, es la persona, es el rival que tenía al frente, es un salón de la fama, sin duda alguna, es un histórico. Es uno de los mejores de la historia. Entonces, yo creo que en ese sentido pudieron haber hecho un mejor trabajo de planificación. Yo creo que tomando en cuenta, dándole el respeto que merecía Román González, debieron haber buscado algún plan B. Si esto no funciona, qué podemos hacer. O tal vez es que Rey Martínez es así, tiene la dirección en la caja de dirección, una sola dirección y no tiene para cambiar o para ir en reversa o para hacer un neutro. O sea, es un hombre que va adelante y va adelante y va adelante. Y no estoy diciendo que no le funcione. Yo creo que hasta ahora le ha funcionado, pero encontró delante un boxeador superior. Y aquí yo creo que el equipo de trabajo no solamente es al solo boxeador. El equipo de trabajo debió haber buscado y te digo, todo eso hay que hacerlo antes de la pelea. Encontrar un plan B en medio de la pelea, no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo es Mayweather que se ajusta tres rounds y los próximos tres rounds o Crawford y te vas adaptando en medio del combate y tu entrenador tiene la suficiente sapiencia para decirte qué es lo que tú debes cambiar en medio del combate. Yo creo que Rey nunca cambió. Rey siempre fue el mismo. Pero lo primero que dijimos después de la pelea que fue allá en Las Vegas cuando la vimos en Dazón, por cierto, gracias a tu suscripción que la tuvimos activa y no fue la cajita de Ebro para que no empiecen a hablar. Fue la suscripción de Ebro a Dazón. Lo primero que dijimos que la primera reacción fue, hay niveles y el Chocolatito está muy por encima el nivel de boxeadora Julio César Rey Martínez. La realidad, yo me fui con la finta, yo me equivoqué, no tengo problema en decirlo. Yo pensé que Rey Martínez, este era su momento, estaba muy equivocado, muy, muy, muy equivocado, señoras y señores. Ahora queda claro que el Chocolatito ahora mismo, Ebro, cuando lo pongan con el Gallo Estrada, después de lo que vimos el Chocolatito en marzo del año pasado y lo que vimos ahora con el Rey Martínez, para mí Chocolatito sale de favorito con el Gallo Estrada. Fíjate, porque probablemente debió ganar la última pelea entre ellos en marzo del año pasado. Es una decisión controversial. Yo no digo que salga de favorito, yo creo que salga en igualdad de condiciones. El Gallo Estrada es otro tremendo boxeador, tremendo boxeador. Y el Gallo Estrada... No, 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 una cosa no tiene que ver nada con la otra. El Gallo Estrada sí pienso yo que es mucho más inteligente. Creo que el Gallo Estrada lo ha demostrado que tiene capacidad para adaptarse. Por ejemplo, ha tenido pérdidas donde se ha visto superado momentáneamente y él ha encontrado la manera de sobrevivir primero y después adaptarse, ajustarse y ganar el combate. Ya en Gallo Estrada son palabras mayores. Sí creo que ganó Román González. Yo soy yo soy de los que digo que Román mereció ganar la pelea, pero no fue un robo. No, fue una pelea muy atletada. Yo entiendo que algún árbitro, algún árbitro, porque evidentemente el volumen fue por el chocolatito, pero creo que Gallo también por dentro pegó bastante. No, no, pero los dos tiraron más de mil golpes. El volumen fue muy similar. Sí, sí, pero el volumen fue superado por parte de Román. Yo creo que no fue un robo. Creo que para una tercera pelea saldrían en igualdad de condiciones. Lo otro hay que ver cómo el COVID trató a a al Gallo Estrada, porque el Gallo Estrada no todo el mundo lidia con el tema del COVID y sale fortalecido. El COVID puede demorarte meses, meses en que no estés al ciento por ciento. Y si no estás al ciento por ciento con el chocolatito, no tiene chance. Yo siento que esta pelea.